Un encuentro empresario relevante para conseguir negocio. Un día de aprendizaje y un día para tener contactos comerciales, si es posible. Positivo y muy bueno para el sector empresarial. Yo creo que aquí lo que podríamos hablar es de cooperación. Punto de encuentro en el que conocer y hablar con personas que te puedan ayudar a crecer. Es el foro de referencia a la innovación. Innovación social, ideas y también competitividad. Estas son las tres palabras para competir en un mundo como hoy muy dinámico. Se puede innovar y mucho en Badajoz, en Extremadura. Hoy estamos en el congreso InnoCámaras Meeting Point 2014. Es la séptima edición de eventos de este tipo que realizamos dentro del marco del programa InnoCámaras aquí en Extremadura. Y lo que se pretende con este acto es sensibilizar a las empresas en materia de innovación. Darles y transmitirles la importancia que tiene la innovación para poder competir en el mercado actualmente. y mostrarles las herramientas que existen a su disposición ahora mismo para que puedan llevar a cabo esa innovación. Una gran parte de las innovaciones fracasa. Pero si las empresas no innovan, seguro que desaparecen. Creo que con esta idea se resume muy bien el motivo por el que estamos todos aquí hoy. Y es que nadie puede discutir a estas alturas que el futuro de una empresa en los difíciles tiempos que corren está marcado en gran medida por su capacidad de innovación. Yo creo que hoy en día la Cámara de Comercio, las administraciones públicas, la sociedad en general, los fondos europeos ponen tal cantidad de recursos que están disponibles para que todas las empresas, da igual el tamaño que tengan, tengan acceso a la innovación. Realmente el mérito es de las empresas y nuestro papel debe ser que ningún proyecto innovador quede sin apoyo, que cualquier proyecto que se lance no sea un salto al vacío, sino que sea un salto con red que le permita desarrollarse de manera relativamente segura. Innovar está al alcance de todas las empresas. Me gustaría que esta jornada sirva para que salgan iniciativas provechosas e innovadoras para sus empresas. Estamos consiguiendo en un evento como este una tabla rasa en la que agrupamos a todos los que están involucrados en este tipo de innovación, en este tipo de nueva evolución dentro de las empresas para comunicarnos entre nosotros, para transmitir el apoyo que recibimos desde la Cámara de Comercio, el apoyo que se le puede dar a las empresas con las nuevas metodologías y las empresas que están interesadas en conseguir ser más internacionales, en conseguir innovar, en conseguir nuevos productos y nuevas ideas. Con lo cual estamos consiguiendo un conjunto de agrupación de información que nos sirve a todos. Este tipo de evento nos ayuda para eso. Las cámaras están ahí para ayudar a la gente. Cuando tú llamas a la puerta te reciben encantados porque lo que quieren es darte ayuda. Lo que no puedes pretender es montar una empresa y que la cámara te la lleve, te la gestione, te innove. Eso no existe. Ellos son un vehículo. Yo creo que, como ha dicho muy bien el secretario, lo que hay que hacer, ellos son la red. Tú te tienes que lanzar, pero si no te lanzas, por mucha red que tengas, olvídate porque no lo vas a conseguir nunca. Pero sí apoyaros en las cámaras, no seáis tontos porque es que están ahí para ayudar. Además es que lo están deseando. En el día de hoy vamos a desarrollar cinco talleres paralelos, donde se van a contar casos de éxitos de empresa extremeña e independiente en cada una de las áreas de especialización que se han detectado en la estrategia de especialización inteligente. Esos talleres van a ser uno de innovación en productos, otro de innovación en mercados, innovación en procesos, innovación en modelo de negocio e innovación social. Por ello es lo del 5x5 porque van a ser cinco talleres paralelos en cada una de las cinco áreas de especialización inteligente que marca la estrategia. El venir a estos foros es fundamental. Primero porque al final todos tenemos relación de alguna manera o de otra. La innovación consiste en eso, en hibridar, en combinar sectores y aquí ahora hay gente de todo tipo de empresas y al final nos viene muy bien el poder encontrar esos vínculos para futuros proyectos. La innovación hay que palparla y se tiene que ver en tu cuenta de resultados. No es solo hablar de innovación. InnoCámaras es un programa y Meeting Point es un encuentro en el que vienen los innovadores, no solo los que hablan de innovación. El mensaje que destacamos de todo esto es que hay una inquietud por innovar. Se ve traducido no solamente por la asistencia a este congreso, que no deja de ser un evento más, sino por el alto índice de participación que hay por parte de las empresas en el momento en el que tienen que aportar ellas dinero, que es cuando hacen sus inversiones. Desde las dos Cámaras de Comercio de Extremadura animamos a las empresas a que sigan abordando esos proyectos de innovación, que acudan a las Cámaras para cualquier consulta que tengan en ese sentido, porque estamos para acompañarles, no solamente económicamente, sino para guiarles en ese camino del proceso innovador. ¡Gracias!